Hola, soy Plasteadicto y esto va a ser un vídeo de review para el Maze Windows de S.Figuarts para la... para la precuela entera, ya que fue el único Jedi que no cambió durante las tres películas y obviamente tienen sus razones. La verdad que es una de las mejores figuras de S.Figuarts en la línea de Star Wars fue una de mis figuras favoritas de 2016. Creo que fue muy hábil de ellos no ponerle ninguna etiqueta de alguna película en particular porque obviamente sería para las tres. Yo creo que debería comprar otra quizás para el display de las anteriores, pero bueno. Como siempre comenzamos por acá, el logo de Bandai acá, el nombre de Maze Windows, la ventana con la silueta de Star Wars, por acá como siempre en dorado. El arriba el logo de Star Wars, Maze Windows, S.Figuarts, por un lado Star Wars y esta vaina que no sé qué es, nunca he sabido qué es la imagen. Atras fotos de la figura, rastros intercambiables, accesorios, acá una vaina en japonés que quizá diga qué sé yo, no sé, bares, jade y modifoker o whatever. Una foto de la figura y por supuesto la figura en la ventana. Me encantan estos empaques pequeños. Al saber la figura ya dentro del blister, fuera de la caja, como siempre los accesorios, el otro rostro y les recomiendo como siempre mirar las instrucciones, sobre todo para el tema del sable láser que siempre se conectan a la mano de manera diferente, algunos quitándole el fondo, otros quitándole la espada. Básicamente es eso, para las ilustraciones. De resto, todo es japonés. Y así se ve el Gedi más badass motherfucker de la galaxia, fuera del empaque. La verdad es que el rostro de esta figura es sencillamente impresionante. No recuerda alguna otra figura de escala 1 o 2 que tenga un rostro tan perfecto al actor como éste. La verdad es que es muy bueno el esculpido, el pintado está perfecto, todo está muy bien hecho. No, no me caso. Es como spooky, es como tenebroso real que se ve. Muy bien, la verdad. En vivo se ve mucho mejor. Quienes la tienen, esta figura no es nueva. Quienes la tienen, supongo que ya son de la que estoy hablando. La figura se ve muy bien también, todo muy detallado acá. La textura muy bien hecha. Me encanta esta figura, tal cual la presentación del Gedi en la película o en las películas. Las botas muy detalladas. Por detrás todo me gustan los tonos de los colores, todo muy bien hecho. Los materiales flexibles que utilizaron. El esculpido de las mangas, todo el largo de las batas, todo, todo muy bien hecho. El rostro, por supuesto, es lo mejor. Es increíble. Fantástica esta figura. Quien no la tenga y sea fanático de Star Wars y colección de esta línea, debe buscar esta figura. De hecho, hoy día se consigue más barata. La cabeza tiene una articulación bastante buena, como vemos acá. Yo creo que debidamente a que no tiene cabello y no impide el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Lateral es todo muy bien circular porque está en un pin de bola, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, doble bola. También hay una articulación en el cuello que ayuda mucho al movimiento de la cabeza, sobre todo hacer andillas atrás, como vemos ahí, muy bien también. Los hombros tienen un pin largo que funcionan como mariposas, más o menos, igual a este lado, y se oculta muy bien con la bata. Me encanta eso. Suben más de 90 grados, como vemos acá. Gira, no hay problema allí. El bíceps tiene un giro también. Lo vemos allí. Está un poco duro porque, en verdad, muy poco he usado esta articulación. En el codo de un disco, como vemos ahí, se acomoda también para ocultar esos espacios. Gira también el codo, el pin permite eso. Y en el puño tiene un pin que permite el giro y, por supuesto, una en el torso, si vemos a este lado, vemos allí la articulación. En el torso hay una única articulación que es aquí abajo, una bola que permite el movimiento circular bastante fluido y bueno, como siempre en estas figuras. Me encanta, se ve muy natural. Como ven en inclinación lateral y hacia adelante es buena y hacia atrás también. Obviamente, no es la mejor del mundo, pero es bastante buena. Las piernas, como vemos acá, bajan como todas las figuras. Vamos a tratar de ver por aquí. Vemos allí que las piernas bajan un poco. Y es algo bastante útil porque a la hora de articularla siempre abre un poco más. Vamos aquí hacia los lados. Igual hacia atrás. Vamos a ver. Tenemos hacia atrás y... Hacia adelante también. Más de 90 grados. También ahí es un giro en el bíceps. ¿En qué es el bíceps? En el muslo. La articulación de las rodillas es un disco que funciona como casi completa. Más de 90 grados. Bien buena allí. Me gusta que la articulación sea el mismo con el pantalón. El pie, vamos a ver. Baja. Sube. Tiene articulación en la punta de los dedos. Y tiene inclinación en el tobillo. La verdad es que muy buena articulación para esta figura. Como accesorios trae un par de cabezas intercambiables. En este caso, comencemos con la normal o neutral. Que igual tiene una cierta actitud Samuel L. Jackson de mal genio. Esta es una que viene en el empaque. Y una un poco más molesto. Más Samuel L. Jackson diría. Y la verdad es que son bastante diferentes. Aunque la gente a primera vista crea que son iguales. Son bastante diferentes como pudieran ver. Y la verdad es que ambas están esculpidas fantásticamente. Son rostros muy expresivos. Muy fáciles de relacionar con el personaje. Ambos son muy característicos en verdad. Uno está normal. Y otro está menos normal. Igual siempre está de marmor. Muy bien hechos. Muy bien esculpidos. Muy bien pintados. La verdad es que es el punto más fuerte de la figura. Son estos rostros. Que además son muy fáciles de intercambiar. Tienen ahí ese pin largo. Como ven allí. Y se colocan sin problemas. Se pueden intercambiar. La verdad es que quedan muy bien. Me encanta como se ven. De verdad que voy a buscar otro. Definitivamente esta figura está muy pero muy buena. Y sirve para los tres episodios. Así que es fantástica. Además esto viene con tres pares de manos. El primero es un par de puños en el empaque. Un par de manos abiertas tipo push force o 4push o whatever. Y un par de manos para sonar los sables. Estas vienen encerradas. Con el orificio en medio. A diferencia de las de Anakin que recién revisé. Como les comentaba. Que vienen abiertas para poner sables. Estas vienen encerradas. Y el resto de las manos. Vamos a mirar las... Pero bueno. Vamos a mirar a ver que tal está. Como pueden ver acá. Están muy bien detalladas. Me gusta mucho que el tono de la piel es igual al de la cabeza. Es bastante útil eso. Las manos están muy bien hechas. Son unas manos. Yo creo que lo mismo moldeado. Las otras manos. Por lo menos lo vi en el episodio 1. Y la verdad es que lo malo de esta figura viene a ser esto. El pin. Generalmente se divide en dos cuando uno saca las manos. A veces no. Pero a veces pasa. Vamos a ver que tal. Si, si me sale esta vez. Ahí está. Ves. Queda una parte en el dentro de la mano. Y la otra parte en la muñeca. Y es algo que pasa muy a menudo con esta figura. Creo que mucha gente se la he visto. Este es el problema. Y la mejor manera que he encontrado yo es hacer esto. Con la misma mano. Tratar de unirlo nuevamente. Y que quede allí dentro. Vamos a ver si le pierde la mano. Entonces como ven ahí está el pin dentro ya unido otra vez. Y la idea es eso. Es muy pequeño para ponerlo con la misma mano. Entonces lo mejor es con el mismo puño tratar de unir la bisagra de las dos partes. Eso es ahí lo que ya comentaba. Ahí está el pin completo puesto. Y vamos a aprovechar para intercambiar las manos. Las manos entran sin problemas. Muy fáciles porque son flexibles. Entonces bueno ahí queda lista. Debo comentar que las manos estas que están acá. Tienen cierto ángulo hacia el pulgar. Ya que son las manos que quedan para poner el sable de luz. Y ya que hablamos del sable de luz vamos a hablar de este empuñadura que viene sin prender. Muy detallada. Viene para quitar en el cinturón. Y está muy bien hecha como todas. Y por supuesto suele usar el láser púrpura. Viene también con la misma empuñadura. Y la luz o la espada vamos a quitarla una vez. Y la idea de ponerlo esto es separarlo. Para eso se separa en lo bien manual. Porque no todas se separan igual. Y se pone la parte más delgada. Y luego se une por debajo. Y listo. La verdad que es mi manera favorita de quitarla. No me gusta lo que se le quita la parte de abajo de la empuñadura. Porque esa parte es muy complicada de poner luego. Y quizás se puede perder una pieza muy pequeña. Por lo menos para mí. Y bueno las comparaciones tenemos acá. Comparado con el R2-2 y el C-3 de Revoltage. Las primeras Revoltage que salieron de Star Wars. Se ve muy bien en escala. Esas figuras aún me gustan. La Revoltage de los Star Wars de los androides. Vasquez más que todos. Ahí se ve comparado con el Cloth Trooper del episodio 2 y episodio 3. El fase 1 y fase 2. Y como pueden ver se ve muy bien con los dos. Es algo bueno que tiene esta figura. Ya comenté que se ve para las tres de la precuela. Y Guaracara comparo con Jack O'Fett a la izquierda. Y con Darth Maul a la derecha. Me parece Darth Maul la mejor figura de la línea hasta el momento. Y fue como de la tercera o cuarta que salió. Y ya está comparado con los otros Jedi's del episodio 2. A la izquierda tenemos el Obi-Wan. Y a la derecha tenemos el Anakin que recién revisé. Y la verdad es que me gusta mucho como se ven los tres. Me gusta mucho como se ven las escaras, los tamaños. Las proporciones, las pequeñas diferencias en los trajes. Las estaturas, uno va a templar a que la otra. Y la verdad es que es algo que me gusta mucho estas figuras. Sobre todo de las precuelas que se ven fantásticas. Yo creo que, no sé si es para compensar. Pero creo que Assassin's Creed War se ha fajado con las figuras de la precuela. Más que con las otras. Ya que, por lo menos, mis favoritas de Assassin's Creed War. Si tuviera que elegir un top 3. Serían Mace, estarían Mace Widow de 3. Segundo estaría, quizás, el Obi-Wan del episodio 1. Y de número 1 estaría el Darth Maul que estoy viendo en este momento. Y la verdad es que, sí. Siento que tienen menos, se despegan menos de lo que es la representación de los personajes. Que vimos en las películas. Son más fieles en cuanto a esculpidos. De los rostros, sobre todo. Tienen menos problemas y más similitudes. Como yo siempre digo. Assassin's Creed War y sus figuras de las precuelas. Es lo mejor que le pudo haber pasado a estas películas. La verdad es que, esta figura es muy recomendada. Como pueden ver, el partido es increíble. Y creo que hoy día, quizás, la pueden conseguir hasta mucho más alta a su precio original. Cosa que es raro en las figuras buenas de SFW. Pero, bueno. Teniendo en cuenta que esta es una que mucha gente buscaba. Creo que es algo muy raro e inusual. Y bueno. Así va quedando mi repisa de las precuelas de Star Wars de SFW. Muy contento. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, denle like. Compártanle. Suscríbanse. Si les gustó. Y, por favor, ubíquenme en Instagram para más fotos de mis figuras en futuros reviews. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!